Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!